Vuelvo a ir a los pasos, vuelvo a aterrizar lo que quede de mi Vuelvo a ir a los pasos, vuelvo a aterrizar lo que quede de mi Míralo al tiki con tu baby, míralo al tiki con tu amor, míralo al tiki con tu baby, míralo al tiki con tu amor Me miraste en la fase, que tiraste en la calle, que no tengo home office, que no tengo ropaje Me tiraste en la calle, me tiraste en la calle, me tiraste vos que no, 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 no Dame un rato más, que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje No quiero estar en una prisión No quiero más de lo nuestro No quiero hacerte la del reloj Si ya se venció No es tan tarde para hacer valer lo que soñamos En una calle, en una canción desesperada Que nunca canto, vuelvo a ir A los pasos Vuelvo a aterrizar lo que quede de mí Míralo al tiki con tu baby Míralo al tiki con tu amor Míralo al tiki con tu baby Míralo al tiki con tu amor Que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje No quiero estar en una prisión No quiero más de lo nuestro No quiero hacerte la del reloj Si ya se venció Vuelvo a ir Vuelvo a ir a los pasos Vuelvo a aterrizar lo que quede de mí Vuelvo a ir a los pasos Vuelvo a aterrizar lo que quede de mí Que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje Que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje Que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje Que ya no tengo nada que dar Que en esta selva es todo salvaje Que ya no tengo nada que dar